¿Su nombre por favor? Buenas noches mi nombre es Bruno Medina Somos el gerente comercial de Reaza Estamos presentándole el día de hoy a nuestro modelo Amarok automático 8 velocidades Que es el pick up de Volkswagen 4x4 full time Y estamos muy orgullosos de tenerlo aquí hoy en la noche Bienvenidos ¿Cuáles son las características que posee este carro? Como característica principal el vehículo Amarok es el pick up como le dije Es el primer pick up Volkswagen que tenemos 4x4 mid size Su característica principal es la tecnología alemana que tiene en su motor 2.0 El cual es un motor biturbo diésel Que en este caso estamos introduciendo el nuevo Amarok automático con 8 velocidades Es el pick up con un excelente espacio interior Con una increíble tecnología en frenos off road ABS Tiene un motor como le dije 2.0 con una capacidad de 188 caballos de fuerza Y una de las características principales que nuestros clientes nos han dicho es su robustez Es un vehículo bastante robusto, bastante fuerte de estructura Y ha sido prácticamente muy bien aceptado por nuestro cliente ¿Cuáles son los diferentes modelos que existen de este vehículo? En este modelo nosotros tenemos 3 modelos en el cual a los 3 modelos podemos tenerle 2 motores Nosotros tenemos un motor biturbo y tenemos un motor monoturbo Aparte de que tenemos el Highland, Trendline y Básico Que son 3 modelos en el cual se diferencian en sus especificaciones Más que todo accesorios Que los van haciendo diferenciados en el estatus Por decir algo Todos tienen la misma estructura Tenemos 4x2, tenemos 4x4 Y eso es lo que nos da una gran gama de posibilidades para los diferentes usos del cliente ¿Cuál es la máxima velocidad que alcanza este vehículo? Bueno, para hacer un pick up y para tener una de las características principales realmente Que es su economía Porque en realidad el vehículo tiene una capacidad para rendirnos 50 km por galón Alcanza una velocidad máxima de muy sobre los 180 km por hora Que realmente en nuestras carreteras no es necesario Pero si tiene una capacidad de responder al momento de su fuerza Porque tiene un torque de 400 Nm que es bastante fuerte Y eso nos permite tener una seguridad en las carreteras Háblenos de su interior En el caso del interior tenemos asientos ergonómicos en el cual Los vehículos europeos se caracterizan por tenerlos Aparte de que sabemos que nuestro modelo es el modelo con más espacio interior Y eso nos permite tener una... ¿Cuántas bolsas de aire posee el vehículo? El vehículo tiene cuatro bolsas de aire En el caso de los pick up es una... Un estándar prácticamente de seguridad ahora Tener cuatro bolsas de aire Es... 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 Tiene también una... Un... Un control en el cual usted puede... Omitir una bolsa de aire En el caso de que... Regularmente ande solo De esa manera no... No utiliza una bolsa de aire Tiene esa opción Eh... Tenemos que tomar en cuenta que... En caso de accidente eso... Esa bolsa de aire no se activaría Por beneficio de que... Eh... Si le acciona al conductor pero no al pasajero ¿Se puede considerar este vehículo todoterreno? Es totalmente elaborado y concebido con el único fin de ser un todoterreno Tiene una ventaja eh... Muy competitiva porque tiene una doble de transmisión de fuerza a las yatas que requieren En este caso existen pruebas en la cual... Eh... Transmite la fuerza a las yatas que están tocando la... 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 La tracción en tierra y aunque tenga dos yatas en el aire El vehículo camina sin ningún problema ¿Se puede conducir en el? Bajo... Un nivel de agua aproximado de un metro El vehículo tiene como todos una... Una... Un limitante no son hechos para el agua lógicamente Pero si... Estamos hablando de que... El vehículo tiene su... Su... Respiradero por decir algo A un nivel de... Un metro Muchas gracias ¿Su nombre? Bruno Medina Bueno... ¿Cuál es su cargo? Yo soy el gerente comercial de REACI Bueno... Para Eventos HN... El Ester enamorado